Y ahora nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Sáclate, sáclate, sáclate, sáclate! ¡Y dale vuelta, compadre! ¡Dale vuelta, no se me quede! ¡Sáclate, sáclate, sáclate! Música Música Y aquí estamos nuevamente Directamente de Santa Rosa Los Piscinos ¡Bravo, bravo! Deladito, deladito, deladito Y aquí estamos nuevamente ¡Vamos a bailar eso! ¡Al estilo Monterrey! ¡Hasta Linares! ¡Agárrense, agárrense, agárrense, agárrense! ¡Vamos a bailar eso! ¡Vamos a bailar eso! ¡Vamos a bailar eso! ¡Vamos a bailar eso! ¡Nueve! ¡Ajá, una onda sabrosa! ¡Como los príncipes de Santa Rosa, eh! ¡Como son sabrosos! ¡Delaito, delaito, delaito! Pero mira nomás que se afarra y bailando ¡Ajá, una onda sabrosa! ¡Ajá, una onda sabrosa! ¡Ajá, una onda sabrosa! ¡Ajá, una onda sabrosa! ¡Y desees como se ha ido ayer por Cariagote! ¡Y saludos para toda la República Mexicana! ¡Como los zapatos! ¡Ajá, una onda sabrosa! ¡Ajá, una onda sabrosa! ¡Y desees como se ha ido ayer! ¡Y desees como se ha ido ayer! ¡Ajá, una onda sabrosa! ¡Gracias! 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 Diga Señor Si le gustó, la canto yo de corazón Ay, qué alegre estoy, con la bolsa para don Ramón Ay, ay, qué alegre estoy Diga Señor, si le gustó La canto yo de corazón Ay, qué alegre estoy, con la bolsa para don Ramón Ay, ay, qué alegre estoy Arriba Santa Rosa, compadre Cuauhtémoc 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!